Lo que decía Marce, para algunas organizaciones sindicales, también en Radio de Acción, si no, corrijanme a ambos, con Roberto como a Rubén. Rubén es delegado regional de El Pirate Brown, pero con Radio de Acción, el presidente de Rosa Vicente. Y de Roberto Loma de Zamora, con Radio de Acción, Echeverría 6. Son los mismos seis partidos que abarcan nuestra regional, por eso nos interrelacionamos de alguna manera, por eso también se habló de la pastoral social. El mismo Radio de Acción tiene Monseñor Vázquez a cargo de la pastoral social. Bueno, y esto no es la primera vez que nosotros destacamos siempre la presencia de los empresarios y mucho la presencia del Ministerio de Trabajo. Pero como decía Walter, por ahí la sorpresa de Roberto, alguna vez también fue sorpresa nuestra, porque alguna vez en nuestra casa fueron más que nosotros. En algún gringo de fin de año nos encontramos que fueron más que nosotros. Y estábamos ahí mezclados, tratando de resolver, y yo recuerdo que en ese momento no estábamos tampoco pasando etapas, bueno, algunas etapas de organizaciones sindicales con los convenios colectivos, claro, sin ningún despido, sino que teníamos alguna retidez, algún conflicto en curso, alguna conciliación obligatoria. O sea, y estábamos celebrando un fin de año, estábamos celebrando un encuentro, estábamos celebrando y pactando agenda de lo que venía el año que viene. O sea, algún conflicto de por medio, como me tocó a mí en lo personal, con mi organización sindical, que quiero destacar también la labor del Ministerio de Trabajo local, porque esto, me corré un poquito de leje, hago paréntesis, porque esto que planteás vos, Mariano, el diálogo quizás no termina en el objetivo que tiene la organización sindical, porque el conflicto aún no se ha resuelto, pero el diálogo siempre nosotros lo ponemos sobre la mesa. Volviendo a esto del encuentro nuestro y de la agenda que marcaba, o que intentó siempre marcar la regional, era juntarse con todos los actores y con todas las instituciones para engrandecer esto que se denominó acá, la comunidad de trabajo. ¿Por qué la comunidad de trabajo? Porque creo que en ese encuentro y en esa comunidad no había ni dirigentes sindicales, no había empresarios, no había dirigentes del Ministerio de Trabajo, sino que nos sentíamos todos uno y todos parte de buscar un bien común, que era la paz social. Intentamos siempre por todos los medios, tanto por el boleto obrero, la paz social, frenar un poco los despidos, las suspensiones, buscarle alguna alternativa. Siempre entendiendo el diálogo, hubo conflictos que se han resuelto a través de este comité de la comunidad de trabajo. Hubo conflictos que ni siquiera han llegado a ser conflictos. Quizás uno lo deja pasar porque es una tarea cotidiana, quizás para algunos se naturaliza, pero es bueno tus palabras, Roberto, decir que esto no pasa. Me parece que esto es lo que tenemos que revalidar, esto es lo que tenemos que destacar, independientemente de la función que cumple cada uno. Como dirigente sindical y como secretario regional. Lo que nosotros intentamos es también mantener la puerta abierta, como decía Julio, que las organizaciones sindicales entiendan que el Ministerio de Trabajo, porque muchas veces nosotros nos encontramos en esa rueda imparable de que todos son enemigos nuestros. El Ministerio de Trabajo, los empresarios, la situación económica del país, y nos encontramos que también los de enfrente piensan que nosotros somos sus enemigos. Y quizás en ese grito, 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 no nos escuchamos. Y así a los gritos tampoco vamos a encontrar ninguna solución. Entonces, nuestra relación con la Unión Industrial de Almirante Brown, con la Comisión Mixta del Parque Industrial de Almirante de Almirante, lleva unos cuantos años de construcción. La última vez que tuvimos en el Parque Industrial festejábamos o celebrábamos seis años construyendo lo que hoy tenemos. Que no fue que nos pusimos de acuerdo en uno o dos meses o en tres reuniones. Eh, nos hemos cagado puteados, nos decías hace un rato, nos hemos tirado los pelos, bueno, yo no tengo. Digo, hemos discutido un montón de veces, nos hemos llegado a ningún acuerdo un montón de veces. Digo, pero jamás nos corrimos el objetivo principal, que era, muchachos, tenemos que llegar a la paz social. No hemos puteados, no hemos dado la espalda, no hemos ido pateando pedrita, golpeando alguna puerta fuerte, pero teníamos claro que el objetivo era la paz social. Llegamos a la paz social, se concretó lo del boleto obrero, un sueño que lo motorizó Julio. Digo, hicimos las presentaciones de la bandera de la paz social, se siguió en la comunidad de trabajo, se firmó un comité. Digo, hay un montón de cuestiones que la CGT regional entendió, y muchos de los compañeros que entienden a esta CGT regional entendieron que el diálogo es lo principal para abordar cualquier conflicto. Digo, nos sentamos en la mesa, esto también lo discutíamos nosotros, entendiendo que nos tenemos que sentar a dar, no a exigir ni a pedir. Siendo consciente que hay, por supuesto, empresarios buenos y empresarios malos, como dirigentes buenos y dirigentes malos. Hay que entender que esto que decía vos, digo, discutir y de pedir, que yo no acuerdo, no siempre termina en buenos términos, digo. Pero que se queden tranquilos, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, por supuesto, las delegaciones que a nosotros nos tocan por jurisdicción, que se queden tranquilos que esta CGT regional siempre, en cualquier circunstancia y bajo cualquier metodología, va a utilizar el diálogo como primera herramienta de diálogo. Digo, siempre lo intentamos y siempre hemos obtenido mejores resultados por ese camino. Quizás, no lo es esperado, pero sí mejores resultados. Por eso, digo, nos vuelve a poner esa responsabilidad, tu palabra, Roberto, de decir, me sorprendo que Walter esté acá. Y quizás nosotros lo naturalizamos, te lo vuelvo a repetir, Walter es un amigo y no nos damos cuenta que son dirigentes sindicales con empresarios. Y quizás para algunos compañeros, para la sociedad, para la comunidad, no es algo virtual ni natural. Entonces, me parece que hay que revalidar y hay que viralizar, como decía Mariano, esto. Para nosotros es natural porque viene una construcción alta. Pero esto no tiene que ser un impedimento para que la paz social no solamente sea para empresarios y trabajadores. Cuando nosotros anhelamos la paz social, era para la comunidad del mirante de la paz. Y por eso, alguna vez, se ha deslizado de esta mesa que necesitábamos y anhelamos la paz social para la provincia de Buenos Aires. Acá no van a tener como ni siquiera los protagonistas, como una herramienta más para seguir ese camino. Aportando, contribuyendo, tirando ideas, acompañando y caminando de la mano. Cosa que, muchas veces, acá mismo, dentro de esta casa, hemos discutido por qué nosotros no podemos caminar junto al empresariado. ¿Por qué? Porque hay que, primero, mentalizar y concientizar a los trabajadores que no son nuestros enemigos. Y yo, obviamente, cuando tuvimos que hablar, más de una vez no hemos puesto rojo, más de una vez no sabíamos qué decir, porque estaban nuestros compañeros ahí y les teníamos que explicar por qué la Secretaría Regional estaba firmando una paz social para los empresarios. Bueno, los resultados después tuvieron una revista. Entonces, me parece que también es una cuestión de conciencia colectiva y esa conciencia colectiva nosotros la tenemos que trasladar en el tiempo. Obviamente, si nosotros pretendemos que esto se viralice y que esto se contagie, que esto se pueda regar por toda la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, hablando del país, tenemos que tener muchos mejores dirigentes de nosotros, tantos políticos, tantos sindicales, tantos empresariales. Pero para eso tenemos que fomentar, formar, capacitar y mostrar esto, este humilde ejemplo que se dio acá en la mirada en Tebrón, como algo que se puede completar. Así que, gracias nuevamente, tanto a vos, Mariano, Rubén y Roberto, y por supuesto al Consejo Erectivo, por siempre acompañar las decisiones que tomamos en conjuntos, discutiendo, pero siempre entendiendo que buscamos la solución y la dignidad para los laburantes, nosotros como dirigentes sindicales. Porque eso también es fundamental, reconocer los compañeros de nuestro Consejo Erectivo que siempre han acompañado las decisiones que hemos tomado en conjunto, entendiendo que era lo mejor para nuestros representantes. Así que, muchas gracias también al Consejo Erectivo. Gracias.